Vamos a disfrutar, a bailar y a gozar, la alegría se impone en este noche, báilalo y disfrútalo Perú ¡Ey! ¡Ey! ¡Cubia! ¡Cubia! Para que lo bailen, es rico ¡Ey! ¡Solidó Martínez! Vamos a bailar a Rona, lo máximo ¡Refina! ¡Ey! Dile que anoche estuviste conmigo, y dile que anoche estuviste conmigo, y dile que anoche estuviste conmigo, y dile, dile que tú eres sincera conmigo Dile que anoche estuviste conmigo, y 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 dile que Dime esto que no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, maravilloso Será mejor que esta noche termine ¡Eso es mi! ¡Ahí va, de nuevo! ¡Vamos a ser de una sabrosa, de una sabrosa! ¡Y que no se da la nace en Perú! ¡Aparece viviendo, aparece viviendo! ¡Vamos a ser de una sabrosa, de una sabrosa! ¡Mándete con él, cuéntale! ¡Dile que anoche estuviste conmigo! ¡Dile! ¡Dile que anoche estuviste conmigo! ¡Dile! ¡Dile que tú eres sincera con él! ¡Dile que a él no lo quieres! ¡Cuéntale! ¡Dile que es a mí a quien quieres! ¡Dile! ¡Dile que es a mí a quien amas! ¡Dile! ¡Dile todo lo que incide conmigo! ¡Dile que a él no lo quieres! ¡Cuéntale! ¡Dile que es a mí a quien quieres! ¡Dile! ¡Dile que sabía que amas! ¡Dile! ¡Dile que es a mí a quien amas! Salud, vamos gozando, vamos gozando, la familia Alcántara, que chaval, hermano, y la mamá se vive, véngase, ropa esos cuenos, Fernando Pérez, vamos gozando, vamos gozando, de Paitán, y para el amigo David Cabrera, lo máximo, lo máximo, con mucho cariño, Gonzalo, Julián Aguilar, y Leiberg Hernández, con mucho cariño, es así, la gente de Garabarillo, Willy Mendes, salud, pásame la mano, hostellita bonita, tu boquita pintada, hoy que estás muy lejos, te recuerdo, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidar, no pierdo la esperanza de volver, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidar, no pierdo la esperanza de volver, eso sí, hostellita bonita de mi amor, por la vida de mi corazón, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidar, no pierdo la esperanza de volver, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidar, no pierdo la esperanza de volver, vamos a bailar ahí, la familia Méndez, la gente de Chimbote, para Roland Méndez, con mucho cariño, se cansaron, se cansaron, se cansaron, se cansaron, se cansaron, gente linda de Garabarillo, les saque, levante las manos, donde está la mancha más alegre, donde está la gente de Garabarillo, señores, disfrutando, con la trayectoria musical, recorre todo el verbo internacional, Ronald Cerberú, amor y sentimiento, con mucho cariño, la gente de Garabarillo, arriba, eso sí, para la gente de la selva, mis paisanos de mujer, me dijo, eso sí. Hoy te compré saborcito, me dijo así mi amor, pero ya era muy tarde, y no me diga mi amor, ando muy desesperado, porque viviré la valor, solo sé que nunca vi, y no se me fue, es así. La valor tiene la culpa, de que se fuera mi amor, quizás ella no me amaba, ni como esa decisión, y le pago y su cariño, que te rica tu brindar, solo sé que nunca vi, y no se me fue. Con mucho cariño, gracias. Somos los Roland Internacional, la familia Flora Rivera, por todo el Perú, muy bien, un niño Silván Silvestre. ¡Vámonos, vamos, 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 vamos! ¡Fuevanse! Chiquirón, ver cómo se mueve, como si fuera su primera vecina. ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! Éxito musical señores, éxito maravilloso, éxito que nunca pasará de moda, y hoy, lo escuchan los bailas y lo sientes, con internacional rolas del Perú, por todo el Perú, juega el music, para ti Caraballo, apunta la placa. Y llorando se fue, la que un día me entregó su amor, y llorando se fue, la que un día me entregó su amor, y llorando estará, recordadme el amor, que un día no supo cuidar. Y llorando estará, recordadme el amor, que un día no supo cuidar. Y la recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rencor, y la recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rencor. Y llorando estará, recordadme el amor, que un día no supo cuidar. Y llorando estará, recordadme el amor, que un día no supo cuidar. Música Y seguimos, seguido bailando señores. Y sigue, 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 sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando. Quítate, date la vuelta ahora Redondo, redondo Quítate, date la vuelta ahora Redondo, redondo Quítate, date la vuelta ahora Redondo, redondo Cuídate, de ti la vuelta una Redondo, redondo Ay, Dios mío ¿Dónde está la gente que está tomando? Que levanten las manitos, señores Hoy estamos siendo grabados Por los amigos de Cone Music El día 2 llevando las mejores imágenes A nivel nacional Compartiendo con todos ustedes Internacionales Ronan Silveró Te voy pedido, Darby Voy Proyecto musical del Rigo Simón Con los hermanos Méndez Fernando Yander Méndez La familia Alcántara, muchas gracias, hermano ¡Cachara! Muy amargado en la vida de nuestro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida de nuestro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo he podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo he podido cometer cualquier otro Hay un señor que me tienta la mano De un tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tienta la razón De un tribunal que me brinde justicia Delito cometido, yo he repetido No ha podido cometer cualquier otro Delito cometido, yo he repetido No ha podido cometer cualquier otro ¡Vamos, vamos, vamos! Así se bailan, señores, así se bailan ¡Ándatela! ¡Difrútalo, difrútalo! ¡Caripadillo! ¡Así se ronza! ¡Quincho que osioné! ¡Rona! ¡Venderú! ¡Para que lo bailes, señores! ¡Ey! ¡Con miña Alcántara! ¡Y para los mayordomos! ¡Aleco Benítez! ¡Y para la amiga Chumpitán, se dio hoy! ¡Ey! ¡Qué bonito! Así me gusta verlos a todos ustedes bailando y gozando, disfrutando, por supuesto ¡Bienvenidos! Y la gente sigue llegando, la gente sigue llegando, por supuesto ¡Dale un beso! ¡Salud! ¡Así está mi amor, hechos pedazos! ¡Aleco Benítez! ¡Aleco Benítez! ¡Aleco Benítez! ¡Aleco Benítez! ¡Aleco Benítez! ¡Aleco Benítez! Error de sabiduría, en pedazos Gracias a mi amor, hechos de brazos Quisiera no llorar por tu amor o no Así calmaré tu descanso Si yo te di, si te ofrecí hasta mi vida Decir no creer, ahora mi amor es hecho pedazos Si yo te di, si te ofrecí hasta mi vida Decir no creer, ahora mi amor es hecho pedazos Muchísimas Desde que te fuiste Y con los soles de mil pedazos Y con la gente que han abierto sin ti Es un marrón en cinco Error de sabiduría, mil pedazos Gracias a mi amor, hechos de brazos Quisiera no llorar por tu amor o no Así calmaré tu descanso Si yo te di, si te ofrecí hasta mi vida Decir no creer, ahora mi amor es hecho pedazos Si yo te di, si te ofrecí hasta mi vida Decir no creer, ahora mi amor es hecho pedazos Si yo te ofrecí hasta mi vida Vamos a bailar en el siguiente barita Somos en el regla internacional Para todo el Perú Puerto Bueno, Puerto Si yo te ofrecí hasta mi vida Si yo te ofrecí hasta mi vida Si yo te ofrecí hasta mi vida De mí De que me sirvió amarte así Si nunca, nunca me quisiste Que siga ya lo que has mirado de mí Sé que ya estás, que lloraste por ti Ese incierto, no lo niego porque aún te recuerdo Una vez te olvidaré de tu amor, tu cariño Voy a lograrlo y seguir adelante Voy a lograrlo y seguir adelante Y lo que sea la gente cantinera, la gente chelera Que levante las manos, sea un saludo Vamos disfrutando gente de Caraballo Vamos chelando, vamos chelando, bailando Y la mano se ríe 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 Y disfrutalo Caraballo, disfrutalo Siento de calidad Y un saludo Hoy, dos es la vida Y mientras yo me muero de culpeta No tienes compasión de mí ¿Qué me sirvió amarte así? Si nunca, nunca me desiste Ese engañado, te has engañado Y llorando, te has engañado Y llorando así por ti, casi siendo No lo riego, por el que aún te recuerdo Trataré de alegrarte de tu amor, tu cariño Voy a lograrlo y salir adelante Voy a lograrlo y salir adelante 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 No dudé, si me engañas no sé, pero te juro que precierto De tu mirar en tus ojos me ojo Mentira, y mi algo corazón Las señas que me quieren al desandar Alguien perfume su mensaje de traición Y otro amor Y una barra tratando de la risa y el amor En ti no sé si hay que vivir Y yo, y me ves, y por todo eso Y no puedo soportar la gracia Debergar un santo amor Y una barra tratando de la risa y el amor Y una barra tratando de la risa y el amor Y yo, un besito Y yo, otro amor Oche, ronando, che ronando Fui depending a día, éxito, maravillosos éxitos No sé si me engañas, no sé Pero te juro que te siento De tu mirar, en tus ojos me oye Mentira, mi querido corazón Las heridas que me quieren a desayar De que me jume su mensaje de traición De otro amor Por amarte tanto de morir, sangrando De mi deseo y bendición Y me he suscrito todo esto Y no puedo soportar la gracia Dime acá, mi santo amor Y por amarte tanto de morir, sangrando Y por amarte tanto de morir, sangrando Y donde sea la gente excedera, la gente diva, señores La familia Cándala La familia Chavo Y para todos los lobos también, señores ¡Salud! Así se lo va, señores, así se baila Y te estaciona Y se te lo Y los hermanos Mendes Fernando Mendes Y el rey Mendes Y en el amigo Willy Mendes Y la familia Mendes Se casaron Se casaron Vamos bailando señores, vamos disfrutando Y vamos invitando a los amigos que se encuentran en la parte del fondo Los amigos que se encuentran en la parte de afuera chicos Las entradas son totalmente libres Vamos ingresando y vamos pasando por la cantina señores Y ahora, báilalo Y a seguir gozando Con la calidad musical Desde el rico sin poder Internacional romance en Perú Amor y sentimiento Te quiero tanto En el silencio Deja tu enemigo De mi voz de reclamar Dice Mira Y te quiero tanto Dice Dice que me muero si no estás Mira Te necesito Dice que me muero si no estás Dice que me muero si no estás Vamos Nandito Salud Dice que me muero si no estás Ahora sí, ahora vamos Dice que me muero si no estás 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 Así se viven las canciones, señores, mira Vámonos al sol Señores, señores, que te graban yo Vámonos al sol Vamos a disfrutarnos en la de salud Y me quiero tanto Dime que me muero si no estás Amiga, me necesito Dime que me muero si no estás Dime que me muero si no estás Dime que me muero si no estás Dime, 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 dime Dime que me muero si no estás Dime, 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 dime Dime que me muero si no estás Vamos a seguir pasando bonito, seguir disfrutando Prácticamente solo esto que sigue empezando Para los amigos que acaban de llegar esto que sigue empieza Esto que sigue empieza, esto se pone bueno Hoy nos amanecemos, hoy nos amanecemos Hoy bailamos, hoy disfrutamos Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol, Dios mío Así que vamos haciendo el caballito cordial A los amigos a pasar por la cantina La cervecita grande Está recontra barato, Dios mío Más barato que la tienda Al muerto Sabrosura Es que fracciona Y roca al sendero Amor y sentimiento, amor y sentimiento Los hermanos Los hermanos Mendes Bernatón Y el de Mendes Hoy es el rinco Y el rinco Y el rinco Recordando a mi amar Mis amos Meongran El rinco Llegó le goce se, yo como la mujer, a quien yo tanto quiero, yo como la mujer, a quien yo tanto quiero, es el flor de ti. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para retina, bocada Vio y decí que las sombras no lloran Pero todo ese día muchas veces se lloraron Amparada en la oscuridad Y tras de una palmera recordando a mi amada Mis amigas me apreciaban porque tanto lloraron Luego le conocí que quiero con una mujer A quien yo tanto quiero, quiero con una mujer A quien yo tanto amo y es una de mi Ay, 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 ay Oh, 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 oh El rico simbote El rico simbote Willy Mendes Y nos vamos recorriendo todo el Perú ¡Gózalo! Saludos para los amigos de Cadena De Boticas Alondra Saludos para ellos Para los amigos de Cadena De Boticas Alondra Hoy nos amanecemos Hoy nos vamos del agua hasta las 6 de la mañana Hasta las 8 Aumenta el bolo Y ahora Para que lo bailes señores Internacional Relax En Perú Un placer sabrosa Resistir bien Vamos bailando Rolancito Rolancito Del Perú Porque cuando miras De mis ojos Porque cuando besas De mis labios No me dijiste Mujer Que eras A que edad A que edad Que me acosumbrarás Porque cuando miras De mis ojos Porque cuando besas De mis labios No me dijiste Mujer Que eras a que edad Hasta que yo a ti Me acosumbrarás A que edad A que edad Dime dónde están Tus saboneros A que edad A que edad Dime dónde están Tus saboneros Vamos así Yo quiero saber De esas mujeres Atenas En esa internacional Rolancito En Perú Abollense Viviendo Juli Mendes Más a los maestros En el rico Simbonte Proyecto musical De los hermanos Mendes Fernandito Mendes Y Edder Mendes La gente de la selva La gente de la selva La gente de su casa Digo Marío Cisar Anacomo Guárdalo Y ahora Dice Porque cuando miras De mis ojos Porque cuando besas Si mi labios No me dijiste Mujer Que eras a que edad Y dejaste que yo a ti Me acosumbrar Porque cuando miras De mis ojos Porque cuando besas Si mi labios No me dijiste Mujer Que eras a que edad Y dejaste que yo a ti Me acosumbrar A que edad A que edad Dime dónde están Tus saboneros A que edad A que edad Dime dónde están Tus saboneros A que edad A que edad Dime dónde están Tus saboneros A que edad A que edad Dime dónde están Tus saboneros Vamos bailando Vamos bailando La gente Comas Mucho cariño Eso sí Roland Internacional Willy Mendes Por fin te pusiste la pila Willy Qué chévere Vamos bailando Vamos bailando Y te digo que esto se acabó Señores Eso no se acaba Eso no se acaba ¿Dónde están los mujeres Más alegres? ¿Dónde están los varones Más alegres? Que me levanten la chera Señores Que me levanten la primera Cajita de cerveza Y le vamos a regalar El día de hoy Un polo ¡Háilalo! Vamos gozando En el escenario Internacional Roland Salmerú Recorriendo todos los caminos Salmerú Señores Arcadix A nivel nacional Y ahora con la gente Caraballíos ¡Háilalo! Inclusiva Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que coqueta eres Que cambiante eres Luciérnaga Tú me iluminas y me apagas Que también me matas Ya no me quieres Ya no me quieres Tú me cegas tu miedo A tu luz Y a tu solidad Tu cariño Será mi grudo Y mi reino No me vas Tú me cegas Que te apagas y prendes Que te marchas y prendes Ya no me quieres Ya no me quieres Diciembre Con Fonny Music Lo mejor en hoy video Lo máximo Maestro Eso sí Guardando el Perú Agua edición Aficionado Aficionado Y te nace La nace en Perú La familia Aguilar Fernández Allá en Cuma Lo máximo Willy Vente Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que coqueta eres Que cambiante eres Tu cierta Tu ilumina es mi obaja De la vida y de la ganas Ya no me quieres Ya no me quieres No me ciego Es tu miedo A tu luz Y a tu azulidad Tu cariño será mi luz Y mi reino le falta Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Para mi gente linda De Piura Morropón Para mi pequeña Hermosa María Fernanda Mía Y mi pequeño Aldea Allá en Espin Oye Tengo producción Bordamero Me ciego Estubre A tu luz Y a tu Azuridad Tu cariño Tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Tu cierta Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Bye bye La familia Lorenza Aguilar Para mi superyac Y para ti Para ti mi amor Y el sea Aguilar Y para el puerto Con mucho cariño De parte de la asociación De cadáveres del Perú El presidente Darvin Cortés Y el chévere Hermano Para la gente de paz Para la gente de kilómetro Venga La gente de kilómetro 18 ¡Oye! Vamos a abrazarlo Vamos a abrazarlo Feliz cumpleaños Y el silvestre No más Amigas Flores ¡Seguimos! Vamos a disfrutarnos Gracias a todos Para todos ustedes Y en el escenario Eso es Y la trayectoria musical De entretenidos músicos Recorriendo todo el Perú Y hoy en ese proyecto musical Internacional Rolans del Perú Y gracias a los amigos De Agua Bendición Y vamos a seguir bailando señores Que me levanten la mano La gente de Max Alegre Los amigos que están tomando Están brindando Porque hoy Hoy estamos de pieza Hoy estamos celebrados Hoy estamos gozando Y en ese tallo Con Internacional Rol Rol Rolans Rol 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 Rolans Rol 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 Rolans De 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 El Perú De 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 El Perú Lo máximo ¿Dónde están las solteras? A ver Las solteras y los solteros Vamos a bailar Vamos a bailar Te he visto Te he visto llorar Te he visto sufrir Llorando en ese amor Ese amor que no te corresponde Ese amor Que te hace sufrir Que te hace llorar Pero porque no vienes a mi brazo Báilalo Con Internacional Rolans De De El Perú Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Te he visto llorar Mujer Mujer Tu cara estaba mojada Y eran lágrimas De amor Porque se fue Y no volvió Porque se fue Y no volvió Ya grande Ya grande Era su fe Y a Dios le pedía Que orando Que acaben Que sus problemas Por ese amor Y un día se fue Por ese amor Y un día se fue No llores mucho Mujer Y vuelvo a escuchar Y otra vez Sentía que fui De coger Mejor ir Hoy van a volver Te de perdonar Te voy a olvidar Mary Music Por todo el perro Ronald del Perú Esa sí La familia Silvestre Flores En El Gallao Irma Flores Esa sí A Mary Flores Y Taco Flores Hoy en día Cami Mary Rosita Buena Dulce Te invito llorar Tu cara estaba Mojada Y eran lágrimas De amor Porque se fue Y no volvió Porque se fue Y no volvió Tan grande Era su pena Que Dios le pedía A llorar Y agarra Sus problemas Por ese amor Y un día se fue Por ese amor Y un día se fue No llores mucho Mujer Y vuelvo a escuchar Y otra vez Si un día De fui De coger No importa Y puedes volver Te de perdonar Te voy a olvidar Esa sí Vamos a bailar La gente La gente Es muy calma Nueva Regina Para mi gente De Piura De Piura Morropombe Buena Campito Así es lo nuestro Para mis paisanos De Morropombe ¿Dónde están Mi gente De Morropombe? Mis paisanos De Morropombe Nunca me voy a olvidar De mi tierra linda La tierra donde me vio crecer Internacionales Rolans el Perú Báilalo Báilalo Vamos a zapalear Vamos a zapalear Señores Vamos gozando Vamos gozando Vamos disfrutando Para todas esas Esas qué Para todas las Chis Bonza Y ahora Y la mano Se ríe Eso Y la mano Se ríe Eso Y la mano Se ríe Eso Y la mano Se ríe Así mi amor Vamos Vamos Y para Más chico Salvario ¿Qué pasa a la gente Que mucho se vete Que no es la vida ¿Qué pasa No te debo? ¿Qué dice no? Carajo ¿Por qué te ven? Se ríe Si no te debo ¿Qué es lo que pasa, querida insuciosa, vieja chivosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa, querida insuciosa, vieja chivosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Para todas las chivosas, mi querido muerto Para su vecina del muerto Para su vecina del muerto Está chivosa Vamos bailando, vamos bailando, señores ¿Y dónde están las sonderas? Y las manos arriba Eso Y las manos arriba Eso Y las manos sonando Eso sí No importa Inglater момент Intección en roca, es el Perú Oye, 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 oye Oye, 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 oye ¿Qué pasa, querida insuciosa, vieja chivosa? ¿Qué pasa, querida insuciosa, vieja chivosa? ¿Qué pasa? La gente que muchas critican ganas en su espalda ¿Cómo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo dice? ¿Por qué? Porque te mereces vivir así no te debo ¿Y dice? ¿Cómo dice? Carajo Porque te mereces vivir así no te debo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? No me duvida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? No me duvida porque yo no sé lo que pasa No sé lo que cargarás La letra te porterás Pero por chimosa No hablar te sacarás Los perros te cargarás La lengua te morderás Pero por chimosa Pachuda vas a acabar No sé lo que cargarás No sé lo que cargarás La lengua te morderás Pero por chimosa Para ti sacarás No sé lo que cargarás La lengua te morderás Pero por chimosa Pero por chimosa La cacho te sacará Si ya no sabes Por chimosa ¿Qué te va a pasar? ¡Esto no es su avión! ¡Esto no es su avión! ¿Qué te va a pasar? ¡Vinete a hacer el Rolán! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, hoy es el dinero! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Florida! Y tendrás la voz de... Internacional Rolace en Perú ¡Vamos bailando, vamos bailando! Vamos besando en mi florida Vamos a bailando Vamos a disfrutarlo, señores, de brindar Y nos vamos al norte, nos vamos al norte Tanto he sufrido en el amor Que de marido de ponerte Hasta tu día, tu diario sé Ay, te llené, me sobré todo Una vez no te diste Yo voy confiándote lo vi Ay, te repito, lo sentí Y te querías, te rejaste La tristeza dentro de mi corazón Es una bella, es un amor Te quiero vivir, la mano de mi amor Eres una bella, me sobré todo Una tristeza dentro de mi corazón Es una bella, es un amor Te quiero vivir, la mano de mi amor Eres una bella, me sobré todo Ay, te repito, lo sentí Es un cariñito, mi amor Es un amor Es un amor Pásanos, andando La gente que grabó Y mandalo Sabanero, 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 sabanero ¡Eso! Esa bandecita, sabanero, 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 sabanero La tristeza de mi corazón, me respeta la brisa, te raso un amor Te quiero vivir, la placa de mi amor, me alegro te regreso, mi gris, meachten el dolor La tristeza de mi corazón, me alegro te regreso, mi amor, me alegro te regreso, mi amor Te quiero vivir, la placa de mi amor, me alegro te regreso, mi dolor Ay, ay, ya dice la luna Cuando suena el florito Ay, ay, ya dice mi chula Ay, ay, cuando llego borrachito Zapatiano, zapatiano Tómense dos Arriba, arriba los carabalenos Vomita la cintura, vomita la carrera Vomita la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Ay, ay, ya dice la luna Cuando llego borrachito Ay, ay, ya dice mi chula Ay, ay, ya dice mi chula Cuando llego borrachito Y dale, dale, dale guaytrope Papi y dale, dale guaytrope Y dale guaytrope Y dale guaytrope Le vamos a Nicolás Willy Mendes, Oxígeno Fueganse como si fuera su primera vez entre la cintura Fueganse todo salsa Fueganse todo salsa Vamos Rosario, vamos Rosario Y a la gente de Caraballos que le ven las manos arriba, arriba Internacional, relax en el boom Amor y sentimiento Desde el río sin bote Para la gente de Caraballos Con las poquitas verdes Eso, eso, eso Tube la cintura, tuve la canada ¡Samanca, samanca, 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 no! ¡A mujeres, no valores! ¡Qué rico! Internacional, relax en Perú Amores de libido Proyecto Musical de los hermanos Vendes, tiene el rico, rico, rico Rico Simón Y esa es una más Una de las primicias Que hoy Que hoy, hoy Nos esperamos aquí Esta es una gran privilegia Que vemos éxito Internacional Relax en Perú Escúchalo Báilalo Salosita Somos Internacional Relax en Perú Dices que nuestra historia se terminó Que estás mentira y te sientes por otro amor Solo fue su alma y su soledad Que te olvide de todo y que ya te va Primicia exclusivo Para el jefe de Caraballero Si me siento un segundo me interponí Y me siento un segundo me interponí Yo tengo un segundo me interponí No, no de mí se mentir, porque tú dejé ser yo, pasarlo para ti No, no te hayan cruzado, mi vida te va a pasar, si tú te vas a vivir No, no te hayan cruzado, mi vida te va a pasar, si tú te vas a vivir No, no te hayan cruzado, mi vida te va a pasar, si tú te vas a vivir No, no te hayan cruzado, mi vida te va a pasar, si tú te vas a vivir No, no te hayan cruzado, mi vida te va a pasar, si tú te vas a vivir No, no te hayan cruzado, mi vida te va a pasar, si tú te vas a vivir No, no te hayan cruzado, mi vida te va a pasar, si tú te vas a vivir No, no te hayan cruzado, mi vida te va a pasar, si tú te vas a vivir No, no te hayan cruzado ¡Qué rincón! Y sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue bailando Un bonito día, hay que saber que mi hermosa fiesta patronal Con la santísima cruz Con la santísima cruz y la muralla Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso es Arriba, los brazos Oye, ay, ay, ay Y las manos arriba, arriba, arriba Arriba, los brazos, con la mano, gozando 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 Sí, sí Arriba, los brazos, con la mano, gozando Vamos a mover la cintura Muévanse como anoche En el escenario, desde el balé de la movida de los sábados del año 89 Nuestra amiga Katy, hija legada de Moni Pardo Y en el medio, el amigo Nando Acá señores, Juan Carlos Flores Loquillo Mojando la cintura, mojando la cintura Mojando la cintura Yona, guayalo Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso Y eso, y eso Vamos a mover la cintura ¡Así! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Rossi! ¡Hoy les sale cumpleaños, Rossi! Y no se nena, no se nena Con Internacional Lona se nena ¡Así! 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 ¡Vamos los salos! ¡Feliz cumpleaños, Rossi! ¡Feliz cumpleaños, Rossi! ¡Feliz cumpleaños, Rossi! Y con su proyecto chivuolo y con su proyecto musical, señores El amigo Fernando Méndez Con tan solo 18 añitos Viviendo en la capital Vamos a besarlo, vamos a besarlo señores A ver Saxotubia Vamos a besarlo Viene cumpleaños Rosy Ey va, ey va, ey va Vámonos en la salud La gente que da metro 22 Bueno sí, bueno sí Porque mi amor se hizo Pedazo Buena Monchi Buena Monchi Qué rico señores ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los hereros? ¿Dónde están los hombres fieles? ¿Dónde están los hombres fieles que me levanten la mano? ¿Hay varones fieles sí o no? ¿Dónde están las mujeres fieles que levanten la mano? ¿Las mujeres independientes? ¿Dónde saben? ¿Las mujeres que cuando se enamoran que entregan todo? ¿Dónde están los varones con ese cuerpo con que tengo yo? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Un montón Un montón Vamos a disfrutando para los dos, para el amigo Benito, para la señorita Chupitas, gozando ¡Eso! ¡Sobre la rola del Perú! ¡Aguanta, mis hijos! ¡Oba, Stissi! ¡Saxo, Cumbia! ¡Saxo, Cumbia! ¡Vamos a poner cerveza a otro lado! ¡Y nos haremos decorizando las botellas con las latitas! ¡Hay dos cantinas, señores! ¡Señor, ¿dónde sale? Porque toman mis hijos! ¡Saxo, Cumbia! ¡Saxo, Cumbia! ¡Saxo, Cumbia! ¡Saxo, Cumbia! ¡Cemicería Yudis! ¡Lometores, pescados y maniscos! ¡Venvenida en Perú! ¡Cemicería! ¡Los compañeros y yo! ¡Porta 8, con el de piedra! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Felipe! ¡Se cansaron! ¡Seguimos! ¡Se va a bailar! ¡Se quedó a bajar! ¡Yo quiero ver! ¡Quiero ver a todas las mujeres y a todos los bailarines! ¡Moviendo a ese cuerpo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Bum, bum, bum! ¡Saxo cumbia! ¡Sonidos Martínez! ¡Vamos! 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 Sanzotubia Con Internacional Romes en Perú A ver y sentimiento Desde el rico Siempre Y nos vamos a cantar Nos vamos a sacar los esquives Y pasamos por Botacosa Donde no hace frío ¡Eh! ¡Buenos niños! ¡Buenos niños! ¡Buenos niños! ¡Buenos niños! Y seguimos con las manos arriba, arriba Hombre sin cogeres con la mano para 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 arriba Vamos gozados señores Para los mayos, vamos para Benito Que me salió a las chupillas Gozado y frutado En esa goza 12 vamos gozado, bienvenida chicos, salud Salud, salud Para la gente hermosa Para la gente que está tomando, brindando El día de hoy, disfrutando Con la alegría Y el sabor El sabor auténtico el día de hoy Internacional Rolance el Perú El agradecimiento muy especial A nuestro oficiador Oficiales ¡Agua, bendición! ¡Ey! Bueno, Cirana Bueno, Cirana No me niegues su cariño, por favor Quiero que sea sincera conmigo ¡Ey! Pero la gente de panza ¡Salud, salud! ¡Salud! Para yo, eh, para Pichuria ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 Bueno, Cirana No me niegues su cariño Pero en mi corazón tu cariño no alcanaba Perú Internacional, allá Bueno Chirana, no me niegues tu cariño La mi bellaza quiere querer mi amor Bueno Chirana, no me niegues tu cariño La mi bellaza quiere mi amor Si sabes tú muy bien que sufro por tu amor Tu orgullosa estás pensando que dirá Amores tú tendrás, brindes en gana Pero en mi corazón tu cariño no es nada Si sabes tú muy bien que sufro por tu amor Orgullosa estás pensando que dirá Amores tú tendrás, brindes en gana Pero en mi corazón tu cariño no es nada Bueno Chirana, bueno Chirana por favor No me niegues, no, 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 no No me niegues tu cariño por favor Te lo pido Es Aguilar Milla de mi vida Mamita Mollita Me niegues tu amor Super bien Que rico Que rico Ok Vamos a hacer una pausa Un pequeño pausa Un pequeño paréntesis Vamos a invitar a un vecino De Puno Ahí está la gente de Juliaco Saludito puede vencer para ellos Saludito puede vencer para la gente del Lorde Saludito puede vencer para la gente del Lorde La gente de Chiclayo, Trujillo, Paita, Fiora, Suyana, Tanara, Tumes Saludito puede vencer para la gente del Cusco también Para la gente del Lorde Vamos a hallarlo señores Y ahora Báinalo Vamos a hallarlo Gente internacional Rolarse el Perú Escucha la calidad señores Escucha la calidad Tiene el rico chimpote Para el Perú y el mundo O oh 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 Y ahora Dí nacional Soy rebelde porque el mundo me ha hecho voy Vamos Porque nadie me ha tratado mi amor y nadie me ha querido nunca oír Y Yo Soy rebelde porque siempre hay su razón Me negaron todo aquello que me vi Y me dieron solamente incomprensión Incomprensión Yo solo quiero ser feliz a tu lado mi amor Por aquí Esa es la vida Vida de mi vida María Flores Ya Mi vida Flores Aguilar Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y yo soy rebelde porque siempre en su caso Me negaron todo lo que yo pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño ayer Como el hombre ayer que me suelí Y quisiera dar lo que hay aquí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el Rengor Y cantar Y reír Y sentir solo amor Y quisiera ser como el niño ayer Como el hombre ayer que es feliz Y quisiera dar lo que hay aquí Y quisiera dar lo que hay aquí Y quisiera dar lo que hay aquí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el Rengor Y cantar Y reír Y sentir solo amor Vamos gozando Salud Canavaíos Reventes ¿Dónde están los reventes? Vamos gozando Salud Canavaíos Salud Infrútalo Internacional Relance del Perú Amor y Sentimiento Agua Bendición Mania Music Eso es Porto Belder Ender Méndez Nando Méndez Salud De Tampico Simón Para la gente del país Fora el otro Disfrutalo Ayer te vi con él Mis ojos se me nombraron Me encontré Y como un niño Recordando nuestro amor Y lo que será que te pidieron A la gente acelera con las manos arriba Vamos a su mano Él es Internacional Relácer Perú De los hermanos Vélez Vamos a hacerlo Ayer te vi con él Mis ojos se me nombraron Y lloré Como un niño Recordando nuestro amor Una cerveza Estoy tomando Una cerveza Para mirar Esa pena De mi alma Que me consume Ese error Me resistiré mi amor A vivir sin ti Si besas contigo Si te vas con él Me resistiré mi amor A vivir sin ti Si besas contigo Si te vas con él Ayer te vi ¿Dónde? Te vi con ese Ese muerto que está ahí Ese cadáver Señora Verón Para el amigo Ulises Y Carmen Padilla Lo máximo Buena Ulises Ayer te vi con él Mis ojos se me olvidaron Y lloré Como un niño Recordando nuestro amor Una cerveza Estoy tomando Una cerveza Para olvidar Esa pena Que hay en mi alma Y me consume El alcohol Lo que aquí se hace Aquí se paga Y me resignaré de amor A vivir sin ti Si besas contigo Si te vas con él Me resignaré de amor A vivir sin ti Si besas contigo Si te vas con él O 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 si te vas con él Y lo que se hace Aquí se paga Y la vida es como el restaurante No te puedes ir sin pagar Así es la vida, mi hermano Vamos gozando Aquí te lo digo Pobo disfrutado Pobo disfrutado Para la gente de Poes ¿Dónde está la gente chelera? La gente que está tomando su cervecita Bien alcohol Bien heladita Salud Ay, Dios mío ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay solteras sí o no? ¿Dónde están los varones solteros como yo? ¿Dónde están los varones solteros como yo? Que cuando se enamoran son fieles Hasta que los engañan ¡Vamos a besarlo! ¡Vamos a besarlo! ¡Internacional! ¡Rotaste Perú! ¡Aquí que me ayúdame la gracia y 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 Comenada por un error, y como animal, en mi regaz Suje conmigo ahora en esa soledad Que no salga de esas gracias que a mi vida me harán Ay, mi madrecita, ay, en las que lloran Están por mi viviendo y llores, madre mía Que muy pronto ya sabé Suje conmigo ahora en esa soledad Que no salga de esas gracias que a mi vida me harán Ay, mi madrecita, ay, en las que lloran Están por mi viviendo y llores, madre mía Que muy pronto ya sabé Bueno, Martínez, yo al menos les digo, pero otros ¡Vamos, gozando! ¡Vamos, gozando! Con la cita y con la mía, sí Para la gente de Rico, pues Para la gente elegante, para la gente elegante ¡Vamos, gozando! ¡Vamos, gozando! Ay, mi madrecita, ay, en las que llores, madre mía, en las que llores, madre mía, y conmigo ahora, ¡cause! ¡Ay! ¡Ay! Si me soñó ahora que me está en soledad Con dos años ya de esa cárcel ya mi vida Ay, mi madre, si canita que llorando está por mí Ya no viola esta energía que muy pronto ya sucede Si me soñó ahora que me está en soledad Con dos años ya de esa cárcel ya mi vida Ay, mi madre, si canita que llorando está por mí Ya no viola esta energía que muy pronto ya sucede Seguimos en el escenario En el escenario la trayectoria de grandes músicos Músicos que han recorrido grandes sorpresas Y ahora en ese proyecto musical Desde el rico chifote Con esos grandes, grandes maestros Grandes músicos de trayectoria impecable e inigualable Y hoy nos acompaña por supuesto Internacional Rotace de Perú De los hermanos Méndez Eder Méndez Fernando Méndez Vamos a bailar, vamos a bailar señores Señora Si hace amor se va Déjala que se vaya, déjala que se vaya Algún día se dará cuenta Que lo que perdió Que lo que perdió fue oro Oro Sé que te chica 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 ¿Cómo te hace familiar eso, no? Martínez ¡Salud, Martínez! Me quiero tanto No quiero decir más Que aún no tomando Yo en las cantidades Sin votación Estará a olvidarte Estará a cantarte De mi corazón A mí no importa Si se va acabando Esa mi vida Que se está destrozando En esa copa Que veo una ciudad Vivir en la ciudad Toma un vasito Vasito de licor Vasito de licor Aquí no hay ninguno Hermano, pura agua Saludos para Pati Rivera Agua, San Caño ¿Quién dijo salud? Salud La vida a mí Ruini Méndez ¡Aguas bendiciones! ¡Aguas bendiciones! Salud ¡Aguas bendiciones! ¡Aguas bendiciones! ¡Aguas bendiciones! ¡Aguas bendiciones! Te quiero tanto Y quiero que sepas Que un rato mató Yo en las cantinas Si un borracho Estará a cantarte Estará a cantarte De mi corazón A ti no importa Si se va acabando Esa mi vida Que se está destrozando En esa copa Que veo una ciudad Vivir en la ciudad Tomando demasiado Vasito de licor Y llora, llora Llora conmigo Así es Vacino de licor Vacino de licor Decido que mi amor Llegues a tu madre Vacino de licor Vacino de licor Destino de mi amor Llegues a tu madre Vacino de licor Vacino de licor Destino de mi amor Llegues a tu madre Vacino de licor Vacino de licor Vacino de licor Vacino de licor Decido que mi amor Llegues a tu madre ¡Gracias por ver el video! 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 Me haces daño al corazón, alzado de tu nación No lo canto, no fuiste, se llevara el lleno Me haces daño, no lo lloro, me lloro de tu nación Y me hagas irte a tu nación Cuidado al otro corazón, malo malo al otro corazón Un día vas a pasar, todo engaño te haces tú Cuidado al otro corazón, malo malo al otro corazón Un día vas a pasar, todo engaño te haces tú Un día vas a volver a amar, el tiempo te vuelve a enamorar Para su que también llorar, el mejor que hará me bailar Nunca volver a amar, pero no me vuelvo a enamorar Para su que también llorar, el mejor que hará me bailar Para Exo Para Fata Andrés A Zopirra Juro que volver a amar, por tu nombre vuelvo a enamorar Para sufrir también llorar, es mejor que ahora me vaya Nunca me voy a volver a amar, por lo tanto me vuelvo a enamorar Para sufrir también llorar, es mejor que ahora me vaya Vamos gozando, disfrutando De grande quisiera hacer como usted con su proyecto musical Vamos gozando, vamos gozando Muévanse, muévanse, así, 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 ah Qué rico, muévanse como anoche, ah Primero lo nuestro, y de ahí el resto Y ahora Y eso, y eso, y eso Muévanse, 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 así, ah Cintura, 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 cintura Si no hay cintura, muevan el cuello Y si no hay cuello, muevan la muñeca Y si no hay muñeca, ya usted ve que mueve Pero algo tenemos que mover Ay, que lo quiero gritar Que te sigo queriendo En el tiempo te convenció Que te sigo amando Es el que infeorera En el tiempo te convenció Que te he sido amando, ese es tuerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta que se abra Han pasado los años, te sigo esperando Cuando te siento todo solo en tu sueño ¿Cómo te gusta esa rola? Y para el chico enamorado, para Yoya Para el dulce, vaya dulce su amor Doña Maricucha Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me he convencido, que te sigo amando, ese es mi suerte Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me he convencido, que te sigo amando, ese es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta que se abra Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto todo solo en tu sueño ¡Ven, ven, 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 ven! La flor hermosa que con amor yo voy a dar Te dormiré cerca de mi corazón Mientras los ojos en nuestra casa te esperan Véngate ya cerca de mi corazón La flor hermosa que con amor yo voy a dar Te dormiré cerca de mi corazón Mientras los ojos en nuestra casa te esperan Salud La que se desvanece Véngate ya cerca de mi corazón La flor hermosa que con amor yo voy a dar Te dormiré cerca de mi corazón Mientras los ojos en nuestra casa te esperan Véngate ya cerca de mi corazón Mientras los ojos en nuestra casa te esperan Te dormiré cerca de mi corazón Mientras los ojos en nuestra casa te esperan Mientras los ojos en nuestra casa te esperan Mientras los ojos en nuestra casa te esperan Paraná para la gente de Paz Ahí está la gente que está tomando Señorito, vuelve a siempre a los amigos que están tomando Están disfrutando ¡Bailalo! ¡Éxitos, éxitos, señores! Vamos a gozar Vamos a disfrutar en cruza En cruza de calidad En cruz de los éxitos para los niños Estamos en interés en la relación del Perú Amor y sentimiento De los hermanos Vélez El de Fernando Vélez Gracias a la bendición ¡Oye! Para mi pequeño Alguien Smith Y para mis cositas hermosas Pía y Mope Y el amor de mi vida, mi madre, Marta Nos queremos y qué Nos queremos y qué Aunque me apuren a qué Siempre yo Te llamaré No importa tu pasado Ni lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero Como nunca ¿Qué me llores de amor? Y la vida, ¿por qué lloras? Si tú me quieres a mí ¿Por qué y la vida, por qué te tengo? Yo sería nuestro Como el universo ¡Gracias! 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 con la gente de Tor, de Centro y Surriadora. Éxitos con cavelas, con cavelas. Si se levante, para la gente levante, señores. Sí, sí, y mira. Ya son las doce, y hoy es su cumpleaños. Todos te felicitarán, y tú no estás presente. Sí, sí, y tú no estás presente. Feliz tu día, de tristeza para mí. Todo ríe, todo baila, para mí felicidad. Yo me quedo muy callado, con mi cerveza y la mano, y mi piel o la alegría. ¿Y dónde estás, amor? ¿Y dónde estás, amor? ¿Dónde está la mancha más severa? ¿Dónde está la gente de paz? ¿Dónde está la gente de paz? ¿Dónde está la gente de paz? Oye, tú no lo perdés Y tristeza, y también mi soledad Ay, dile a las estrellas Que con el tiempo, que mi mamá se barra yo No recuerdo, me lejos, yo no puedo olvidar Que mi mamá se barra yo No recuerdo, me lejos, yo no puedo olvidar Como la mañana que al mirarte Me sorprendiste y mi vida se agarró Como la mañana que al mirarte Me sorprendiste y mi vida se agarró Buenas noches Noches, tú me comprendes Mi tristeza, mis alegrías Dime que sin ella no puedo vivir Dime que sin ella no puedo vivir Juanes, Juanes Music, regale un poco de aire a mi cadáver Noche, tú me comprendes Mi tristeza, y también mi soledad Ay, dile a las estrellas Que con el tiempo, que mi mamá se barra yo No recuerdo, me lejos, yo no puedo olvidar Que mi mamá se barra yo No recuerdo, me lejos, yo no puedo olvidar Y como la mañana que al mirarte Me sorprendiste y mi vida se agarró Y como la mañana que al mirarte Me sorprendiste y mi vida se agarró её Y la mano al río Y la mano al río Pana arriba, para arriba, para arriba Pana arriba, para arriba Pana arriba, para arriba Pana arriba, para arriba Levantando los vanitos Y levantando, levantando, levantando Levantando, levantando, levantando Levantando echas maní dos Pana arriba, Pana arriba, Pana arriba Vamos arriba, Pana arriba Más arriba, MXA todas las mujeres, los Marones las Mujeres ¡Honda en ese desayuno! MAине arriba Un saludo해�ESTRICI укiede a los dividendos Aluggling, affirmos Salud para... Buena, Campito, lo máximo. Salud para María Cero. Salud para María Cero, Bonifacio. María Cero, Bonifacio. Divorcio, el divorcio. Hoy día no divorciamos. Que sigo en mi viernes. Y ese día el divorcio. Desde que ya no divorciamos. No sentiste lo que alejabas. Me perdías libre nuevamente. Ya no eres marcha de pie. Muy bien, muy bien. Y ese libro, tu poco resistes. Ese amor que te ofrecías. Fue sincero y no te prometió. Finalmente quedaron morciados. Tú seguiste ese mundo que alejabas. Desde el día se me iba a meter. Ya no eres marcha de pie. Fue ese día durante tanto tiempo. Sin embargo, lo que conociste. Y ese amor que te ofrecía. Fue sincero y no te prometió. Salud, salud. Vivo por el suelo, deslucinado Así me dejas, compañería El tiempo, y así cantará Me juzgaré de sí, para echar mi pie Ronas, Ronas en Perú Y ganas en el Ronas Hago bendición Cevichería Yudis Me grito sabaniego Ahí voy el lunes Todos los lunes se caigo Cevichería Yudis Los mejores pescados y paniscos Amplificador de misión del puerto Cevichería Yudis Gózalo Sigue Sigue la con 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 Si las mujeres mandan chicas, un grito Si los valores mandan chicos, un silbo Ya no soplan, dos míos Sigue la con Indección Enrolarse el Perú Amor y sentimiento Recorriendo todo el Perú Y donde estará mi amor, por el que no vienes Y donde estará mi amor, quien la detiene ¿Dónde estará mi amor, quien la detiene? Y donde estará mi amor, quien la detiene, y donde estará mi amor, quien la detiene Se te lleva a mi amor, quien la detiene, y donde estará mi amor, quien la detiene, y donde estará mi amor de. Para Ulises y Carmen, para Carmen y Trenci, para Bruno y Ulises, buena Carmecita y Ulises, para Bruno y Ulises, Carmecita ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no quieres? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la quiere? Ella está morida, cualquiera que pueda verla se enamorará Contra de muchos, por favor, a veces sube mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres el cielo, lo sabes tú ¿Dónde estarás amor? Quiero verte, abrazarte y cariciarte el amor Mejor ya no, quédate en Cajamarca nomás Y seguimos, y seguimos disfrutando con todos ustedes, con toda la gente maravillosa El día de hoy, con la humildad, con la humildad que nos caracteriza a esa empresa musical A esa empresa musical, la humildad que nos caracteriza hoy brindando La calidad musical con todos ustedes, con toda la gente del norte, centro y sur de Perú En especial con la gente del caravilloso Para la gente del país, pensá, pensá, mi hermano ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Me enamoré, me equivoqué, por primera vez Me enamoré, me equivoqué, por primera vez De tanto sufrí, solo recibí, un gran dolor, a cambio de amor De tanto sufrí, solo recibí, un gran dolor, a cambio de amor Un gran dolor, a cambio de amor Con la gente de poeta, con la humildad, con la humildad, con la humildad Un gran dolor, a cambio de amor De tanto sufrí, solo recibí, un gran dolor a cambio de amor De tanto sufrí, solo recibí, un gran dolor a cambio de amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!